En el garage de los Seatursios se albergan muchos libros. Niños grandes, pequeños, gordos y flacos desfilan para encontrar en ese lugar mágico tiempo para aprender y olvidarse un poco de sus precariedades. Casa del Libro es un proyecto de animación a la lectura. Arrancamos en febrero del 2001 con el firme propósito de acercar a los niños y a las niñas a los libros y a la lectura. Soy una persona convencida de que la lectura puede transformar a un niño, a una familia, a una sociedad y a un país. Una Navidad familiar, Amílcar sintió el deseo de darle un rumbo distinto a su vida. Animó a su hija mayor, Alejandra, hoy de 30 años, a participar en la utopía que llamó La Casa del Libro. Y juntos construyeron la animación a la lectura. Se tuvo la oportunidad de crear un espacio de lectura para los niños que fue casado en mi sueño. Es que estos chicos crezcan y que cuando sean grandes también puedan sembrar esas semillas que en algún momento dado yo pude sembrar en ellos también. Que sean horas en los libros y que sean personas diferentes, distintas que puedan cambiar el rumbo de este país. Los ahorros de Amílcar no alcanzan para dar tanto. Cada semana renueva las témperas, crayones, sacapuntas y lápices. Es conocido y cliente especial en las librerías donde hace los pedidos que se acomodan a su presupuesto. Muchos niños se pierden del placer de leer en la escuela. Es allí donde muchos sueños de lectores se truncan. Los comelibros son niños de escasos recursos de la zona 10 de Misco. Todos se sientan alrededor de Amílcar y escuchan con atención, no sin antes preguntar de qué se trata el cuento. Sus ojos se iluminan cuando descubren que en el título de la historia está un mango, un sándwich o un jocote. Y es que si el título habla de una fruta, saben bien que al finalizar la tarde podrán degustar una refacción relacionada con la historia que escucharon. Gracias. 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 Gracias.